...musicalmente hablando comenzó hace unos años en el grupo Arena Hats. En solitario lleva dos álbumes. Este es el segundo, titulado Primero en Mojarme. Y así se llama este single, Primero en Mojarme, el Christian Meyer. Me cansé de estar cansado y buscar en un papel y he cerrado las salidas para no retroceder. Ya no sé lo que es vergüenza, hoy no siento mi conciencia, he encontrado mucho más en mí que no en mi piel. Y que digan lo que digan, una vez llegué a querer, lo demuestran mis heridas y todo lo que pude ser. Que no busquen mi mirada, hoy la tengo desviada, las mentiras de mi vida me dan de coger. Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger, quiero ser el primero en mojarme si llega a llover. No tengo único que huir del frío y me quiero defender, quiero ser el primero en mojarme si llega a llover. Me escapé de los lugares donde me prohibieron ir, me reflejo en los cristales que se burlaron de mí. Destrozaron mi paciencia, es el fin de la inocencia, la verdad es que mentí para sobrevivir. Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger, quiero ser el primero en mojarme si llega a llover. No tengo único que huir del frío y me quiero defender, quiero ser el primero en mojarme si llega a llover. Oh, 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 oh. Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger Quiero ser el primero en mojarme si llega a llorar No tengo que huir del frío y me quiero defender Quiero ser el primero en mojarme si llega a llorar Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger Quiero ser el primero en mojarme si llega a llorar No tengo que huir del frío y me quiero defender Quiero ser el primero en mojarme si llega a llorar Quiero ser el primero en mojarme si llega a llorar Quiero ser el primero en mojarme si llega a llorar Gracias por ver el video